El Vaticano reafirma su preferencia por la sepultura del cuerpo y ha prohibido expresamente la conservación de las cenizas en el hogar en el caso de cremación, al igual que esparcirlas por el aire o el mar. Pues tampoco me parece mal, porque a mí eso de que los tiren al mar, a los ríos y todo esto, pues no me parece bien. No, ha dicho la verdad el hombre. La Iglesia Católica, según una antigua tradición, recomienda insistentemente que los cadáveres sean sepultados en los cementerios u otros lugares sagrados. Lo que ha hecho el Papa es recordarnos con esta instrucción que no haya abusos y que se haga ese enterramiento o esa incineración, esa cremación, que se haga con dignidad cumpliendo las normas de la Iglesia. Una decisión que no prohíbe que sean cremados. ¿Qué se hace con las cenizas? Pues llevar en ese columbario, esa caja, por decir un término coloquial, llevarlo al Campo Santo, que hay una serie de sitios resignados para llevar ahí las cenizas y no se las puede honrar, dar culto, tener en casa, con velas, con fotos, esparcirlas por el chalé, tíralas al tajo, tíralas al mar, porque eso es esparcir, repartir entre los hermanos, eso es divinizar esas cenizas. Es un procedimiento cada vez más popular. Tiene varias ventajas comparativas que pasan por la economía y mejor aprovechamiento de la tierra, cada vez más colapsada. Hay familias que nos dicen, yo quiero quedarme las cenizas a custodia de la familia, no les pedimos lo que van a hacer con las cenizas después, nuestro acto acaba cuando incineramos, una vez que incineramos a la familia damos las cenizas. Yo creo que desde el respeto se puede hacer, nunca se debe tirar, ni se ha debido tirar nunca, la urna con las cenizas dentro. Hay que tener varios puntos claros antes de tomar una decisión. La persona fallecida debe decir a sus familiares que se quiere incinerar, o sus propios familiares, autorizarlo, y la única condición es que por parte del médico que firma certificado de defunción, o por parte del juez de guardia, en caso de una autopsia no haya ningún inconveniente para incinerar. Los datos de incineraciones siguen aumentando. Solo en nuestro país el 38% eligen esta opción, aunque la mayoría de personas prefiere aún el entierro tradicional. No quiero que me incineren. Es que hay muchos gustos para todos, hay gustos para todos, pero a mí me gusta, pues yo creo que tengo mi sepultura. Mi familia está enterrada toda y yo quiero que me enteren igual. Además de la incineración, ahora también se está creando otra tendencia, utilizar las cenizas en piezas de joyería u otros artículos. Un hecho este que parece provocar aún más polémica.